El más grande y poderoso de los guerreros de la galaxia es totalmente opacado en su propio show por su compañero Bienvenidos una vez más a La Auto de la Ruta, aquí que se llama Jorge Tuvimos la oportunidad de ver los 6 episodios de la miniserie Knuckles Basados en las adaptaciones al cine de Sonic the Hedgehog Esta popular línea de videojuegos de Sega Presenta a Knuckles, este guerrero equidna que fue un rival Y que luego se convirtió en aliado de Sonic en la segunda película Decide entrenar a Wade Whipple, el policía tonto que trabaja en el pueblo Junto a Tom Machowski, conocido como Lord Donna Jeff Fauner está como productor ejecutivo al igual que Idris Elba Es la voz de Knuckles A pesar de que la serie se llama Knuckles Lo único malo que tiene la serie es que Knuckles es bien secundario en su propia serie No sé si fue algo que decidieron en base a presupuesto No sé si en algún momento vieron que Adam Pally era un buen actor Aparte solamente hacer el papel del policía tonto Adam Pally hace un buen trabajo en lo que es comedia Y hace un muy buen trabajo en lo que es transmitir emociones en momentos bien dramáticos Pero esta serie debió haberse llamado Wade, el policía, junto a Knuckles Porque eso es lo que es Hay varios momentos en los que no sabes si es que se quedaron sin presupuesto por el episodio Hay muchos episodios dedicados a Wade Ahora, sí, me encantó ver la presencia de Stoker Shining y Carrie Elwes durante el transcurso de la miniserie Esta serie en varios momentos expande lo que es la mitología y los secretos de Gon La organización militar que salió en Sonic the Hedgehog 2 en la segunda película Y que son los responsables de crear una boda falsa Y el proyecto Shadow que es lo que vamos a ver ya en la tercera película Y nos hacen la mención de que Gon no todos son confiables De hecho los antagónicos, unos agentes corruptos de Gon Y han estado colaborando con un contrabandista de armas Realmente era un aliado de Robotnik Posiblemente el verdadero genio detrás de Robotnik Todo eso está cargado de acción en varios momentos Pero todo el drama central lo lleva a Wade Ver a su familia, ver lo que es este mensaje de unión familiar Lo hace diferente a las mismas películas de Sonic the Hedgehog Digan lo que digan de las películas de Sonic Por lo menos las películas de Sonic se tratan de Sonic Son las cosas que ocurren alrededor de Sonic Paramount y Sega tienen pensado hacer varias películas del mundo de Sonic the Hedgehog Que incluso la comparan como películas estilo Avengers Y no sé si esta es la primera serie En comparación a las películas se quedó un poco débil Está muy divertida El episodio 4 está totalmente fuera de control Totalmente alocado Muchas gracias por acompañar a este reseñador del Rick Nos vemos en la próxima Dale like y suscríbete